Mueren al menos 80 personas en un atentado suicida en Irak, al estallar la carga explosiva de un camión bomba cerca de la ciudad de Illa, al sur de Bagdad. El grupo Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de este ataque que tenía como blanco un grupo de peregrinos chiés iraníes que se dirigían hacia la ciudad de Kerbala para asistir a las celebraciones de Arbaem.